¡Hola, hola amigos! El día de hoy en Pinche Gourmet estamos en Baunes & Beers, sucursal terraza y nos acompaña Vianey Comparán, así que ¡comenzamos! ¡Vianey Comparán, señores! Aquí en Pinche Gourmet, espero que tengas mucha hambre. Yo ya vengo lista, ya 10 gracias por invitarme, es un placer para mí, lista para comer, la comedera nos une, quiero ver si Vianey es de buen diente, todo le entro y ahí que me lo terminen, pues no sé, ok, en el buen sentido. Bueno señores, aquí arrancamos Pinche Gourmet. Si traes antojo de algo picocito, delicioso y al alcance de todos, no sé qué estás esperando para ir a Baunes & Beers y recetarte todo su menú. Mira nada más qué chulada de platillos sirven aquí, ya sabes, visita Baunes & Beers en todas sus sucursales. Mira, la vas a hacer mis prácticas, digo, no era como que tú necesitara en ese momento, yo dije, no, pues ya, si no va a haber nada, mejor me voy. No, espérate, si hay algo para ti, ya fue cuando entré. Cinco años ya es largo, la gente ya te reconoce un chorro de que eres la conductora de cada día. ¿Y el clima? No, ya con el clima como seis, yo creo seis años ya. ¿Sabemos que estás casada? No dices tan raro, no, lo siento, lo siento señores, pues está casada. ¿Y quién cocina ahí en tu casa? Bueno, fuera que me cocinaran, hombre, no, tengo que venir aquí a ver programas de comida. Él es locutor y la cocina de verdad no se le da. Lo estabas mencionando, conductora, y luego ya vemos que pues cocinera. Cocinera a lo mejor no tanto. ¿Qué más has hecho, Vianney? De ridículo, de como, de así, de todo. Yo soy todo la verdad, me animé a hacer el pavo en una navidad sin en mi vida haber hecho un pavo. Me puse a buscar en YouTube, o sea, me da pena decirlo, pero eso sucedió. ¿Cuál es la receta que nos va a dejar Vianney para el recetario de Pinche Gourmet? Soy súper práctica. Mi entrada es en la cocina, o sea, en mi carro y entro en la cocina porque tengo que hacer, quito los tacones y todo. Algo así súper práctica que no sea tan malo para tu salud podría ser que vas a quedar bien porque el platillo se ve lindo. Aunque es una cosa que todos tenemos en nuestro refri. Huevito, así los bates, a todo ponle huevo. Eso, a todo ponle huevo, Vianney, compara. Lo bates bien bien, después de que quede bien bato y le puedes poner, por ejemplo, yo compro cocino que ya viene así como... El que está así como quebradito. Lo he hecho ahí, le pones unas dos, tres gotitas de limón. Queda así como si fuera un... que no es hot case, es como una... es que le pones cajeta y así. Crepa. Ándale, como una crepa delgadita. Bueno, lo pones ahí, ahí mismo la crepa, la volteas súper fácil, no se pega. O sea, es de huevito todo. Literal, es como una crepa pero es de huevo. Por eso es el limoncito, para que no se pegue. Luego ahí encima le pones, por ejemplo, puré de tomate con pollito desmanuzado. Esa misma tortilla la envuelves, la sirves, le pones encima salsita rica y listo. Y eso es para desayuno, me imagino. Entonces, para nuestro recetario, tú nos estás dejando un desayuno que está fácil, práctico. De volada. Oye, pero también me imagino que pues ahí ya pueden variar el ingrediente. Pero le vamos a llamar la crepa de huevo a la vianex. Le puedes poner lo que tú quieras. O también otra opción, mira, yo siempre tengo en mi congelador, no falla que tengo verduras congeladas. Y cuando el perano no tengo nada, nada de tiempo. En papel aluminio le pones ahí mayonesa, no es cierto, mayonesa no. Mantequilla con sal. Pones ahí la verdura y listo, sale así al vapor rica, sabrosa. Ay, me voy a decir, soy fan de las verduras. Sí me gustan. Pero venimos a Bones and Views. Ah, claro. Los de Chihuahua nos encanta todo esto, ¿no? Ahorita mencionabas el tiempo. ¿A qué hora te levantas? Ay, allí. Vianey es la primera de cada día que llegan. La última que se va también. ¿Y también? ¿A qué hora te despiertas? En mi casa me tengo que levantar tarde, seis y media. Sí. Eso ya es tarde. Sí. De hecho, ahora estoy haciendo trampa porque me arreglo en televisión. Antes ya salía lista de mi casa, ahora no. Ella me arreglo ahí. Yo tengo que estar al aire a las ocho y media. Toda la producción enderezada y pintura, ¿verdad? Hablando de lo enderezado y pintura, si eres de las que dices, yo no puedo salir sin maquillaje, por Dios, ¿no? O si dices, ay, los fines de semana, o sea, vianey, ¿dónde la ve? O sea, no hay persona en el mundo que camine en tacones como vianey. Ay, yo la neta parecía Bambi. Yo siempre mis tacones. Donde anduviera, all-terrain, yo con tacones, pero... Y me sé, es que ¿cómo lo hacen? No, tuve problemas de circulación y de hecho ya tuve que bajarle, aunque no quisiera los tacones. O sea, eso es bajarle. Sí. Eso es... Eso es bajarle, sí. Sí, porque usaba tacones más altotes. Por eso cuando me veían fuera del aire me decían, ay, si estoy bien chacarrita. No, ¿cómo no? Oye, tenemos preguntas del público. Primera pregunta del público. Ahorita que mencionaba lo del huevo. ¿Cómo le gustan a Biala y los huevos? Ah, a mí me gustan de todo. O sea, a mí me gusta poner un pan, ¿se pueden decir marcas? Pues sí, igual y después hay que nos empiecen a patrocinar. De ese pan bimbo le hago como con una cuchara le hago un hoyito en medio al pan y lo le echo ahí mi huevito para que quede ahí la yema del huevo y luego ya lo sazono y así me lo como con el pan. Los huevos de vianey. O sea, todo el programa... Son muy bonitos. Hemos hablado de los huevos de vianey de diferentes estilos. Otra pregunta del público. ¿Polaca o alemana? ¿Cómo? ¿La salchicha? ¿Qué? ¿Cómo te gusta? No, ya... Ah, sí, me preguntaron. O sea, si te gusta la salchicha polaca o la salchicha alemana. Que eso me hace daño. Eso me hace daño. No, 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 no. La polaca es buena, ¿eh? ¿Sí? Sí. La recomiendas. Claro. Ampliamente. Oye, Diana, ahorita vas a hacer un reto. ¿De qué? ¿De qué? ¿Cómo es con el picante? Yo soy la reina del picante. ¡No, yo no! ¿Por qué? No, no te creas. Mándalos... ¿Bobles? Instagram como Vianel Compará. Y pues, los veo en cada día de lunes a viernes de 9.30. Ahora sí, ya. Estamos... Ahí viene ya, mira. Hasta acá huele. Ay, Jesús. Ay. Ay, no, es que sí huele, de verdad. Mira, acércate los tan a llorarlos a todos. Ay, con Dios me cerró la garganta, vean. Pues va, Vianel. Una salsa caraja. Si usted viene a Bones and Beers y le gusta el chile, salsa caraja. Una, dos, tres. ¿Puedo tomar o no? Ay, Jesús. Voy a empezar a llorar. No, está cañonesto. Síguenos en las redes sociales. No puedo, de meta. Vianel Compará. Ahí también. Muchas gracias. Muchas gracias por haber venido. Ya no pinche duerme. Nos vemos en el próximo capítulo. Bye, bye. Bye. Ay, ya, ya. No puedo más. No, no, no. Me tomo. No, no. 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 No, no.